No hay prohibición, nada más como recomendación que sean manifestaciones pacíficas, que no se dañen a establecimientos comerciales, que no se afecten monumentos públicos, y mucho menos que se agreda a otras personas, y que también haya cuidado para que no vayan a dañarse entre los mismos manifestantes, mujeres o hombres, porque la vez pasada tiraron bombas, a veces hasta se afecta a quienes van a manifestarse y a protestar legítimamente, entonces que se cuiden, y a corear y a gritar con todo, y con libertad, pero sin violencia. Es una recomendación, cada quien debe ser responsable de sus actos. Pero sí es importante.